Buenas noches, bienvenidos a todos a un nuevo proyecto de ASMR, donde estaremos leyendo historias, cuentos, libros de terror en su mayoría. Disculpen si en el fondo se oye un poco de ruido. Resido en una zona donde conseguir el silencio es un poco difícil. Vamos a empezar con este cómic que se llama Little Nightmares. Acá tenemos la portada, Little Nightmares. Comenzamos. Aquellos dedos hinchados encontrarían pronto otro bocado. Fermín fue atraído hacia la cocina, atraído por haberme visto. Era el chef. Pero Ziggs había visto suficiente y buscó un sitio para calentarse. Todo lo que encontró fue fuego. Tú. Tú no perteneces aquí y no es seguro por ahora. Supongo que tendrás que quedarte un rato. Así que, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto de los otros perdidos? Sus abultados pechos tan llenos de secretos, pequeños secretos podridos que te aplastarán? Así que corre. Tú buscas las sombras, pero las sombras te encontrarán primero. Siempre en tus talones. Te casan por abajo y te traen aquí. ¿Qué es lo último que recuerdas? Dímelo. Si nos lo dices, seguro que lo olvidarás por completo. Estas pequeñas cosas perdidas nunca duran para siempre. No aquí, en la guarida del hombre imposible. Entonces, dinos. ¿Qué has visto? La luz no ayuda en absoluto. ¿Por qué en la luz ves cosas? Esas cosas de las que intentas escapar. Así que saltas de vuelta a la oscuridad, esperando que la esperanza se avanezca, al igual que los recuerdos, deslizándose entre tus dedos hasta quedarte sin nada, nada más que historias. Pero las historias no te pueden lastimar. ¿Qué está escondiendo ella? ¿Qué ha visto? Al final, no hay escapatoria. Las sombras están siempre cerca, esperando su oportunidad, llevándonos hasta aquí. A veces se puede ver demasiado. Está bien. Tal vez podamos ayudarte a recordar. Es mejor dejar los recuerdos solos, encerrados, fuera de nuestro alcance. ¿Dónde pertenece? La historia del viento del norte. ¿De dónde vengo? Al nacernos están estos talismanes. Los talismanes supuestamente se utilizaban para proteger a los niños de la aldea del viento del norte. En un infierno no lo hicieron. Nadie lo hizo. Dos niños sobrevivieron, pero el viento del norte no les dio descanso. Y después de lo que pasó con su pueblo, fueron por supuesto bienvenidos en todas partes. Así que los niños corrieron. El viento del norte siempre iba sobre sus talones. Estos niños solos, no deseados, incluso los años los ignoraron. No puedo correr más. Un refugio cálido, donde las cosas pequeñas se esconden y están a salvo del mal. La pausa fue breve. Con el viento del norte no puedes escapar. Mi niño, ¿por qué no juegas conmigo? Salgan, salgan, ahora. A pesar de que esta sombra se obsesionaba por sus pasos, el muchacho no temía nada a la muerte. Déjanos salir. Déjanos salir. Déjame salir. Dejarte salir. ¿Dónde está la diversión en eso? Por no hablar de la apuesta que perdiste. A pesar de que mi adversario es un poco tramposo. ¿De qué estás hablando? Oh, pobre cosa perdida. ¿Por qué estás haciendo todo esto tan difícil para ti? Vamos. No estás cansado de correr. No estás cansado de esconderte. El viento del norte se burlaba del muchacho. De la inutilidad de su valentía. Se acabó. Admítelo. Ríndete. No puedo. Mi hermana. Ah, la chica. Hay algo que necesitas ver. Solo da un paso hacia afuera. Solo por un momento. No hay truco. No hay truco. No. 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 No mires. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La pregunta es la más inútil de todas. Tu hermana ha sido mía desde hace mucho tiempo. Pero hay otros. ¿Quién eres tú? No. Estaba tan cerca. Esto no es justo. Así se llegó a un acuerdo. Un refugio. Cálido. Estoy a salvo de él, al menos. Donde las cosas pequeñas se esconden. A salvo del daño. La pesadilla continúa. Buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte de historias de terror. The Little Nightmares. Disculpen si se oye un poco de ruido de fondo. Es que resido en un lugar donde encontrar el silencio es un poco difícil. Pero hacemos lo mejor. Empezamos. Little Nightmares parte 2. Tenemos la portada. Comenzamos con estas pequeñas imágenes. En algún lugar. En el fondo de las fauces. Regresaste. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Esa cosa te hizo daño. Tú. No sabes nada. Pero lo harás. El valor es siempre tan excitante. Cuando no crees que será necesario. No vayan allí. ¿Por qué no? Monstruos. Son reales. ¿Tienes miedo de los cuentos sobre este lugar? No creo en historias de niños. No hay nada de qué temer. Vamos. Estaremos bien si nos quedamos juntos. ¡Guau! Mira todo esto. ¿Qué son? Debemos irnos. No es nada. No tengas miedo de... ¿Qué son estas cosas? Espejos. Es el lugar en el que vives. Donde no hay nada de qué temer. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada más esa mirada inquebrantable. De tu propio reflejo. ¿Qué es? ¿Qué ven? Si tan solo fuera verdaderamente alto. Miren, miren lo alto que soy. Protegería a las criaturas indefensas. Jugaría con niños infelices. Rescataría las cosas perdidas. ¿Cómo verán los otros espejos? No creo que debas. No. 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 Fue el viento. La semana pasada. Tienen miedo de su propio reflejo. No. ¡Ja, ja, ja, ja! Es hermoso. Si tan solo fuera verdaderamente fuerte. Levantaría las cosas más grandes. Construiría verdaderos castillos en la playa. En lugar de castillos de arena. A mí nunca me volverían a empujar otra vez. Eso no es nada. Si tan solo hubiera dos. Podría conseguir hacer todos mis deberes súper rápido. Nunca tendría que jugar yo solo. Y alguien estaría siempre allí para vigilar mi espalda. Vamos. Mira. Son solo espejos. Los espejos siempre hablaban demasiado. Al igual que sus amigos. Pero es importante encajar. Tener el valor. Cuando el miedo tiene más sentidos. ¿Qué sucede contigo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ella vio a un monstruo. Mírate a ti. Yo soy alto. Soy fuerte. Hay dos como yo. Tan largo y minúsculo. Entonces la cosa que no estaba allí. Lo tomó. ¡Wow! Este es el mejor día. Yo primero. ¿Qué es el valor? No, yo. Vamos. No podemos. Ya no podemos entrar. ¿Valor o miedo? Ayúdanos, por favor. Antes de que vuelva. Los espejos nos cambiaron. Tal vez nos podrían cambiar de nuevo. Tenemos que mantener nuestras distancias. No te acerques demasiado. No te acerques demasiado. Ahí está mi espejo. Puedo ver mi viejo yo. Corra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Volviste a la normalidad? ¿Qué paz? ¿Qué meses? Él es solo un miedo niño ahora. El monstruo lo consiguió. No sirve de nada. Nos va a llevar a todos. No lo hará. Tengo un plan, creo. Pero, ¿y si? No lo hará. ¿Quieres salir de aquí o no? Ten cuidado. No dejes que ninguno de los espejos te vea. Tenías razón sobre los monstruos. ¿Listos? Buen suerte. Vamos. Ya casi estás ahí. Ahora. Hazlo. Ahora. Lo. Lo conseguimos. Se terminó. No. No mires. No mir. Oh, no. ¿Qué pasa? Oh. Estaré. Estaré bien. Nos ha salvado. Nos ha salvado a los dos. Regresaremos. Y te salvaremos también. Podemos irnos ahora. Podemos ir a buscar ayuda. Nunca lo hicieron. ¿Por qué tener valor? Cuando el miedo tiene más sentido. Aún sobreviví en su mayoría. Pero nunca miraré en otro espejo. ¿Quién sabe quién mira por detrás? ¡Gracias! ¡Vo a ver! Gracias por ver el video.